La siguiente historia está inspirada en hechos reales, es un programa para adultos, se sugiere discreción. No es buena para así salir de este lugar, yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero y volverme una actriz de verdad. Mira como tus ojos brillan, que mi amor suspira y daría lo que fuera por poderte amar. Mira no huyas, no lo hagas. Yo solo quiero ponerme las bien buenas para así salir de este lugar, yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero y volverme una actriz de verdad. Sin ella estoy paraíso, de verdad.